Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 16 de noviembre, Salmo 150. Salmo 150 Alabemos al Señor en su templo, alabemos al Señor en su augusto firmamento, alabémoslo por sus obras magníficas, alabémoslo por su inmensa grandeza. Alabemos al Señor con alegría, alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo tocando trompetas, alabémoslo con arpas y cítaras, alabémoslo con tambores y danza, alabémoslo con cuerdas y flautas. Alabémoslo al Señor con alegría, alabémoslo con alegría. Alabémoslo con platillos sonoros, alabémoslo con platillos vibrantes, que todo ser viviente alabe al Señor. Alabémoslo con alegría, alabémoslo con alegría. Alabémoslo con alegría, alabémoslo con alegría. Alabémoslo con alegría.